Antes de todo, un saludo y el curso escolar en Extremadura infantil y primaria será del 12 de septiembre al 19 de junio. La ESO será del 15 de septiembre al 19 de junio. El primero de bachiller del 16 de septiembre al 19 de junio. Segundo de bachiller del 16 de septiembre al 20 de junio. Formación profesional estará del 18 de septiembre al 19 de junio y PCPIS del 16 de septiembre al 19 de junio. Las vacaciones de navidad serán del 22 de diciembre al 7 de enero y las de semana santa serán del 30 de marzo al 6 de abril. Eso será en Extremadura, el calendario escolar 2014-2015. Espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis suscribirse a mi canal Ángel Cruz Gallardo. Venga, hasta luego.